Ahora que hay tanta alegría, yo me pregunto ¿Qué estará pasando en la casa de los Valverde con este aplauso? ¿Puedo hablar con usted? ¿Sí, mi hijita? No, después ¿Qué le pasa? Sí Lo que pasa es que estoy muy aburrida No hay nada que hacer, no he cambiado nada ¿Cómo que no cambia nada, mi hijita? En la mañana se acabó el gas, cambiamos el balón ¡Ay, qué tan graciosa, mamá! Bueno, chiquilla, si lo quieren pasar bien Yo tengo una platita, así que nos vamos de compras ¡Ay, me voy a poner el abrigo de piel! Yo voy a sacar aquí Bueno, pero yo las estaba convidando a comprar unas ayullitas a la panadería Ayullas, ayullas Para esas frivolidades que ustedes quieren, necesitaríamos otra entrada Pero, por favor, nunca se les da gusto, qué barbaridad ¿A dónde va usted, mamá? A la cocina A votar los locos mayos que teníamos de entrada Mamá, ¿puedo pedirle un favor? Eh, yo no doy, no regalo, ni presto, ni soy aval Contestado Mamá, yo ni siquiera le he dicho de lo que se trata Yo quiero trabajar ¿Qué, qué? Yo quiero trabajar Sobre mi cadáver, adolescente, ridícula, mire que trabajar Pero, por favor, yo no encuentro nada de particular que la niña salga a trabajar afuera Ah, no, ah, no, ah, no ¿Y usted no se imagina las cosas que podrían pasar en esta casa en cuanto ella se pusiera a trabajar? ¿Qué pasaría? Se nos llenaría la casa con vendedores de AFP Ah, me guardan uno de esos ventes para mí Y punto dos, ¿acaso usted no sabe cómo abusan los hombres de las mujeres en las fuentes laborales? ¿Lo dice por la secretaria de Jorge? Yo estoy trabajando desde ayer Repítalo Estoy trabajando desde ayer Lo que pasa es que Oscar me sacó una foto de prueba y voy a ser modelo publicitaria ¿Modelo? Sí ¿Modelo? ¿Modelo, mi santa hija, con todos los valores que yo le he inculcado? Dios mío, a salir y luchar la tabuna revista ¡No, no, mamá! Es un foto súper inocente, mamá Y el Oscar va a llegar en un momento o otro a traer una foto Ay, que no aparezca el Oscar por aquí, que no aparezca porque yo me acrimiento Vaya, mi hijita, vaya Hola, mamá ¿Cómo está usted, mi reina preciosa? Súper bien ¿Cómo está mi súper modelo extraordinaria, maravillosa? ¿Cómo salió la foto? Bueno, la verdad, mi amor, que es la foto, porque las otras 23 se me velaron Así que va a tener que hacerse famosa con esta nomás Bueno, si no es famosa, por lo menos, va a estar más velada que animita de carretera Estaba muy hermoso, ¿eh? ¿Cómo le va, Oscar? ¿Cómo está, señora Gloria? Muy bien, me va a oír usted a mí, ¿eh? Sí Digo que sí una cosa muy importante En esta casa nadie se hace famosa antes que mí Perdón, quiero decir sin mi consentimiento Oye, perdóneme, perdóneme, señora Gloria, pero el manager de la modelo soy yo Así que no permito interferencias, como se dice, ¿eh? ¿Quién autorizó a la niña para sacarse esa foto? ¿Quién autorizó? ¡Yo! Muy bien hecho, muy bien hecho Sí, porque alguien tiene que autorizarla, cosa no va a ser así el otro ¡Mamio, usted no hay ningún problema! Momentito, mi hijita, mué la foto Bueno, aquí está la foto, oiga, cuídela mucho, señora Gloria, porque es la única que tengo allí Además que es de prueba, usted sabe, ¿verdad? No veo absolutamente nada, oír a Oscar los lentes Y usted póngase a rezar por mientras, porque si hay algo indecente en esta foto ¡Pobre es usted! ¡Pobre, pobre! Oiga, amiguita, ¿estás segura que no hay nada de inmoral en esa foto? Pero lógico, abuelo, y se me saca una foto de aquí para abajo Pero, ¿cómo? ¿No le van a publicitar la cara a la niña? No, 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 señora Gloria, lo que pasa, bueno, por alguna parte tenía que empezar mi pupila, abuela Solamente le pude conseguir una foto publicitaria de una crema de manos nomás, así que... No, no, no se molestó, yo voy a abrir No sé qué, pues... Venía a la casa de la morona y llegué al zoológico ¿Lo ha dicho el marido? No, por ningún motivo, Sena Goya Lo oigo por esta torre de alta tensión que está aquí al lado ¿Cómo estás, enano? ¿Cómo están las cosas por allá abajo, enanín? Por allá del lado Come here Veo que estás aprendiendo, pitufina ¿Sabe, pato, vos querido? ¿Oscar? Sí, señora Gloria Soy una querida como... Si se trata de la mano de la monona, ningún problema O sea, que usted está de acuerdo, Sena Gloria Totalmente de acuerdo, le doy la mano de la monona Es fantástico, Sena Gloria, muchas gracias Muy agradecido O sea, no se está fallando, no puede ser No me entiendo, chanta la moto Que pasean la madre, te tomáis el pelo, ¿cierto? Oye, perdóname, enano, perdóname, ¿eh? La señora Gloria ya dio su consentimiento, mi viejo Así que permíteme decirte que sonaste, viejo Sonaste, señora Gloria ¿Usted autorizó esta atrocidad? Sí ¿Por qué? Por plata Yo necesito un aligo Ay, pues yo me quiero comprar un sacerdote Señora Gloria, ¿no se apuesta a pensar que la monona es menor de edad? Usted tiene la culpa por ser tan romántico Que me atiende a las necesidades de la niña Monona Valverde, ¿con qué yo no satisfago tus necesidades? Ay, pato, mi amor, si yo lo quiero Pero lo que pasa es que vos caré más imaginativo Se le ocurren más cosas, ¿me entiendes? Oh, ¿qué pasó? Monona Valverde, yo que te creía una santa Y al primer ofrecimiento dices que sí Ay, si a mí me ha inocido nada, Patricio Yo le doyé, pero de cuento en el suelo A vos que es para que me aceptara Muy bien, me voy No me volverás a ver nunca más en tu vida Me voy a lanzar por la ventana de cabeza hacia abajo Pat, estamos en el primer piso A ver, Pat ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Son los cilos, señora Gloria, son los cilos Eso es lo que pasa Ya, pues, enano Enano Oye, ya, chico, córtala O si no te hemos callado ¡No me toques! Oye, pero si por último, si te afecta tanto Para que no te sientas mal Puedes ayudarnos, echarnos una ayudadita ¿Qué haces llegar a los pesitos extra? Señora Gloria Pato Torres no está en venta Bueno, si el Pato no quiere, lo hacemos los dos solitos ¿Y cómo aquí? Aquí no, por el garage, donde está más oscurito Ah, lo veo Lo veo Imagínate en el garage Tú poniendo la mano sobre el motor de la moto Y yo tomando la retrospectiva Todo por el espejo retrovisor Así tomando la imagen completa desde atrás Y con la moto andando Con la moto andando Claro, fantástico Imagínate, yo te tomo de arriba hacia abajo Pero salgo más a necesitar un trípode ¿Un trípode? ¿Y para qué un trípode? Oye, me extraña, loco Si es una técnica muy vieja Me extraña que no la sepáis, loco Así me sale más directa la foto, ¿me entiendes? Así no se mueve la foto, ¿me entiendes? Más encima van a sacar fotos Yo puedo, señora Gloria Usted no puede permitir esto que suceda en su propia casa Pero, pato, nos costó tanto convencerle a la Glorita Que usted sale con esto Ah, fijo, una maquinación suya Señora Gloria, no puede aceptar esto, por favor Se lo suplico, se lo juro ¿Para qué arma tanta laraca? Yo no encuentro nada de malo Que la mononita preste su mano Para que le saquen una foto Para publicitar y hacer un reclamo de una crema ¿Para publicitar la foto de su mano? Para una mo... Ah, una foto de su mano ¿Para una crema? Ah ¿Sabes lo que estaba pensando yo, señora Gloria? ¿Qué marica? Yo pensé que usted le había dado la mano a Oscar a la barriga Para que fuera con la monona Y yo Oscar al garage ¡No, no, 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 no! ¡Pato, doctor! ¡Estú pesante que yo y... ¡Oh, Oscar! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, te vas a... ¡Oh, te vas a... ¡Te vas a... ¡Te vas a poner a la barriga! ¡Tú chico! ¡Vaya estaba pensando que tú! ¡Oh, oh, oh! ¿Mucho platito? ¡No! ¿Un chiqui? ¡Tampoco! ¡Una pastillita! ¡Mena! Permiso Me tengo que ir Me espera el Boeing 747 para el Himalaya Me voy como Alfonsín a meterme al mar Y no volver Adiós Éxito de su trabajo Que le vaya muy bien Hasta el próximo año ¡Oh, oh, oh!